Y Margarita, pues creo que tiene un problema muy serio, porque el señor Andrés García jamás se divorció. Pues yo fui su esposa y fui quien lo cuido todos estos años. El acta de matrimonio de Sandra y Valle es la primera en derecho. Si yo creo que es lo que Andrés hubiera querido, yo merezco tener mi parte del testamento. Sandra Valle es la legítima dueña de la mitad de las cosas. Roberto Palazuelos adelantó a distintos medios de comunicación que se impugnarán el testamento de Andrés García, donde la actual albacea es Margarita Portillo. Roberto Palazuelos confirmó a reporteros que dentro de unos días se leera el testamento del gran actor y que una vez leído será impugnado por Sandra Valle, quien según Roberto Palazuelos continúa siendo la legítima esposa de Andrés García. Roberto Palazuelos revelará el nombre del albacea de este testamento, luego de que Andrés lo removiera del cargo desde hace varios meses antes de que él perdiera el testamento.